El mayor factor de estrés durante un viaje internacional es el desfase horario. Esta confusión en tu reloj biológico podría ser estabilizada. La columna vertebral, al ser el neuroconductor, es de suma importancia que se mantenga libre de tensiones. Los viajes son momentos en los que la columna se maltrata al máximo. Prestar especial atención a estos dos aspectos de la columna vertebral podría aliviar muchísimo la tensión. Como tu cuerpo es solo una forma compuesta de los alimentos que consumes, ser consciente de lo que ingieres antes y durante el viaje puede jugar un papel importante a la hora de determinar los niveles de estrés que experimentas durante y después de tu viaje. Cuando el cuerpo es sometido a un viaje veloz, que implica atravesar usos horarios, lo mejor es consumir alimentos con un contenido de agua muy elevado, como frutas y verduras frescas. Y sobre todo, consumir la mayor cantidad posible de agua pura antes, durante y al menos 24 horas después de finalizar el viaje. Es mejor evitar los intoxicantes y los estimulantes como el alcohol y la cafeína. También es mejor evitar alimentos que tienden a permanecer en tu estómago durante más de tres horas, como la carne roja, las mezclas complejas de carbohidratos y grasas y las frituras. La columna vertebral, al ser el neuroconductor, es de suma importancia que se mantenga libre de tensiones y bien activada para el bienestar general. Los viajes son momentos en los que la columna se maltrata al máximo, debido a las posturas inconvenientes que el cuerpo puede tener que adoptar por largas horas. En el sistema yógico, la columna vertebral se denomina merudanda, o el eje de tu universo, ya que toda la experiencia humana individual esencialmente se genera y se transmite a través de la columna. Por lo general, la mayoría de las personas, cuando están estresadas, notarán rigidez en la parte superior de la columna o el cuello y en la inferior o parte lumbar de la columna. Prestar especial atención a estos dos aspectos de la columna vertebral podría aliviar muchísimo la tensión que tiende a manifestarse en forma de rigidez en la columna, la que podría desencadenar problemas más graves en la columna. El mayor factor de estrés durante un viaje internacional es el desfase horario o confusión del sistema físico y energético respecto de la zona horaria a la que has viajado. Esta confusión en tu reloj biológico podría ser estabilizada exponiendo tu columna vertebral a la luz del sol, bien directamente, bien a través de ropa delgada, por un mínimo de 20 minutos, dos o tres veces al día. Esto, junto con otras herramientas de Upa Yoga, podría en gran medida manejar y reducir al mínimo el periodo de desfase horario. montaje de laầnlemente de un botón con intentarон y reducir al mínimo el día